Hola, hola tiriguitos, bienvenidos a tu canal, a mi canal, a nuestro canal Feliz y hermoso martes, claro que si, claro que yes Que empiece la intro Eso es muy raro, yo desperté hasta ahora, y más un martes donde yo no trabajo Yo debería estar durmiendo ahora, me invito, pero resulta que acontece Que esta que está aquí, para los que se vean que todavía estoy atentuada ya porque ni me he bañado Esta que está aquí va a ir para un río, no sé para cuál Con mi familia, porque ustedes saben que lo martes yo no trabajo Pero tampoco lo martes yo hago nada productivo, yo siempre me quedo acostada viendo Netflix Que bacano, entonces tiriguitos, son las once y pico, a mi me dejo quitando un reguero Un reguero que había en esa cocina, porque esa es la ventaja que hay Si usted mi amor me ha fregado anoche, no me tenía que fregar hoy Pero como yo no entiendo, por eso me pasan las cosas Entonces, ya que yo quite ese reguero, vamos a darnos un baño antes que mami venga Pero yo te voy a hacer esa foto, yo todavía no tengo esta guardia en el teléfono Yo estoy loquita porque mami haga chivo mi amor Y todo lo martes yo digo, mami cuando es que vamos a un chivo Vamos a un chivo, y mami uy mariquí ahora no Y yo, si mami vamos a un chivo Pero en fin señores, en medio de la ocasión ahora yo me voy a bañar Me voy a quitar un bajo agrajisto No mentira, yo no tengo, yo no tengo brajo Yo me cepillé, ya tampoco tengo baja bosca Vamos a bañarnos, vamos a cambiarnos Vamos a desayunarnos A ver hasta lo que mami venga Ustedes pueden creer señores que yo voy para un río y yo me voy a bañar Ay pero que idiota Y esta lo que era Pero en fin yo siempre que voy a salir tengo que bañarme Porque yo no sé, porque yo siempre me siento sudada Entonces vamos a bañarnos y hablamos en par de minuticos Tiriguitos, ya yo me bañé, me cambié Mirenlo, su apia y saludenlo, claro que sí Mami compro el chivo Mami compro el chivo mi amor Ay pero miren la boca por ahí Pero eso no es nada mi amor Vea, 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 vea Eso está mi amor, vea El final Un chivito ahí mi amor Entonces ahora mi amor estoy friendo los salamistos Para preparar los pancitos Con salami mi amor, cacho y mayonesa Que es mejor de ahí señores Y un juguito que mi hermano di que me va a traer Pero si no ve que cosa Aquí hay un chocolastico Haz todo mi amor, verdad que sí Ah miren la cocina señores Estaba súper organizada mi amor Lo que tú supiste que no podemos dar de que reguero No, claro que no Entonces vamos ahora a desayunarnos Para alargarnos de aquí Mi amor miren los pancitos ahí Ahora vamos a desayunarnos Lo que tú sabes que uno puede y uno se lo merece O que sí Diriguitos a buen tiempo Vamos ahora a comer conmigo Pero no, ¿verdad? Dica que está bueno Esta perrita así que es una cura Déjame hacer un ching Espérate que no te lo voy a comer todo Señores vamos a echarle un ching a loco Y a ver que lo que ya dice Toma mamá Ahora vamos a la mano señores Ustedes supieron verdad para poder comer Señores los panes se me cayeron Ustedes pueden creer esa vaina Ustedes verán Señores vean Ni agarrarlos puedo ver Se me levantaron los panes Yo le eché salame a Chloe Suerte que mi hermanito compró dos sánduices Para los dos Porque si no yo me hubiese quedado sin desayunar Porque yo no iba a preparar panes de nuevo Claro que no dile algo niño a los seguidores Señores que le digo Ahora vamos a desayunarnos Con este ¿Cómo es que se llama esto? Con este sándwich system Aston, ¿no? Claro que sí Señores, el fracito nunca puede faltar Tiriguitos, ya no desayunamos Claro que sí Vean lo que mami trajo Esto es para lavar el chivo Y mai me mandó a poner mi amor Un cafecito Porque también eso se lava con café Para poder quitarle el mal Perdón, excusenme Para quitarle el mal olor al chivo Miren mi amor Aston, a pasaporte Y vino la fuerza campeón El mejor vino mi amor ¿Tú no lo sabes? ¿De qué tú no lo sabes mi amor? ¿De qué tú no lo sabes? Pero si tú no sabes esa vaina Vamos a que tú tenés en el mundo Señora, vamos a preparar el cafecito Ustedes supieron que también vamos a echarle el agua a esa vaina Espérate, déjame de tapar, lo que eso no va así, Wimer Eso no va así Ahora sí, Tricuita, vamos a echarle el agua Mi amor, tú supito, porque además es un cafecito ¡Astoa! Le ponemos la cosita ¡Tricky! Y buscamos el cafecito Una cucharada ¡Fuiquiti! Otra cucharada Otra cucharada Ay, decimos que siempre quiere salir Y otra cucharada Yo creo que ahí está bien, señores Déjame echarle otra vez a casa Porque esa greca coge demasiado café Vamos a la tapación Y obviamente, señores, vamos a poner el cafecito ¡Astoa! ¡Mítido! Vamos a esperar a que esté a ver qué sucede de aquí ayer ¿Todo bien por ahí? Todo bien Señores, hablando de todo Por allá nosotros somos 90K en la YouTube ¡Ay, Dios mío! Pero, señores, miren con qué vamos a celebrar hoy Y llegamos, mi amor, a 100.000 visualizaciones en un video Voy a hablar ahí O sea, ustedes son la para Señores, anyway Era mi hermana que me estaba llamando Como yo compré esto para mi cumpleaños y no pude explotarlo Ni en el de mami ni en el de mi hermano Vamos a explotarlo hoy Señores, está que está aquí ya con el cafecito Aquí vemos a mami Yo voy a morir haciendo la lavación Bueno, están en la lavación El suelto a salir contigo, dígale a mi seguidor Señores, este tiene un relajo Está que sube y que baja Sube y que baja y está lo que era Señores, miren los platos Que nos vamos a llevar Y aquí está el aceite y toda la vaina que nos tenemos que llevar por allá A mí no compro chuchería Que es raro Vamos a tener que parar por el camino a comprar chuchería Vamos a esperar que llegue Lelito Con un capo de fartars Y unos amigos de mami que nos van a acompañar Señores, nos vamos de aquí Miren Lelito, lo que llevan y yo creo que te llevan Una puarla Con que Y yo llevo el refresquito con los platitos Y vamos a ver lo que traen los amigos de mami Ahí tenemos a Lelito Miren Lelito No quiere el amor Lelito Echale un bochalel Señores, estamos llevando todo para el carro Porque ya nos vamos Claro que yes Ay, mi cabellito Miren, ni una cola puede hacerme casi Señores, qué vergüenza Señores, miren, aquí llevamos todo Yo creo que aquí está la carne Veanla ahí la carne A darlos todo para el río morir Y obviamente Kylie y yo nos vamos en el carro Sí Claro que sí Señores, estamos esperando a que mami llegue Conozcan a mi Listo Habla Habla, dí que sí Dí que sí, dí que sí Estamos esperando a mami que venga de la casa Así que vamos a ver lo que pasa de aquí a allá Señores, miren a la mami allá Mi padrastro y Lelito Señores, ya nos vamos Miren a Josecito Conozcan a la amiga de mami Que no quise ir para la playa Señores, que al final no fue nada Ustedes me estaban preguntando Qué pasó con usted Pues José mi amor no fue Pero hoy vamos para el río Y miren a Escarlito Vamos a Chivo Para el río Ya, como Chivo se ha dicho Vamos allá Ojalá que no llueva Porque ya está poniendo como medio frío Y ustedes saben verdad Que ese río mi amor Digo que si llueve El río se pone bastante hondo Y así no vamos a poder cocinar Señores, adivinos No vimos que yo le dije a ustedes Que iba a llover Están harineando ya José, dile algo a la gente Vamos a tener que comer Los chivos en la casa Ahora Bebé no hay romito En la casa Y comerme el chivito También Ande el día Y mañana Si hace claro Bueno, pues Inventaremos algo más Ay, ay, ay Ahora se está poniendo Lleva fuerte, fuerte, fuerte Miren, señora Dios mío Qué problema Hay más Este que uno Debería estar descansando Pasándola bien Viene Diosito A mandar el agua A ver Bueno, pero está bien Porque el chivo es grande Y muchas carnes Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Ay, ay, ay Hay mucha carne Señores, ya está pasando el agua Dice José Pero muy pasando Que esté el agua Ustedes verán El agua está pasando Señores, ve De verdad que está pasando Vean, está aclarando Vamos a salir de ahí Porque ahí nos vamos a sacar Ay, mi madre me está mojando Señores, en el chorro tuvimos que parar No está cayendo un aguacero Ustedes no se imaginan Miren, vean, miren Suerte que casi está acampando Vean el helito Que nunca se me puede quedar El helito Ay, mi madre, señora Miren cómo usted se ha dado Va para allá Eso está nublado, vean Ay, Dios Baja hondo Señores, vamos a esperar a mamá A mí creo que baja hondo, bolero Baja hondo El río, cuando está lloviendo Baja hondo Vamos a esperar a ver Si acampamos Y no para el río O si no, lo hacemos en la casa ¿Qué se puede hacer? Mami, eso es uno buenísimo En la casa Como una yusquista No, no lo suba antes de De estar De estar Después que no lo comamos Mientras tú lo subes Está bien Está bien Llegó la mami, vean Llegó la mami ¿Qué gente me vieron? Miren, mamá, miren Ay, ay, ay Bajamos el puerto Oigan a este Ahora, di que están planeando Mi amor, di que irnos Para el negocio A comernos ese chivo Ustedes pueden caer esa vaina No, pero esto es increíblemente Pero cierto Ya no te lleven, señores Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí La mami está hablando De que trabaja y eso Como que no está La leña Es bueno que te vamos A ir para el trabajo Es que yo no trabajo, señores Madre, yo no trabajo Ya tengo calor y el agua está parando Así que vamos a tener que irnos de aquí Pero para el río Señores, ya campó Así que vámonos para el río Claro que sí No Miren, miren, miren No, pero no Pero no Pero no Mi hermanito me abrió la puerta Ahora sí, señores Nos vamos de aquí Porque ya paró el agua Y hay que comer ese chivito Porque yo lo estoy Saboreando Señores, estamos llegando Nada más falta como 5 mil más Señores, llegaron Llegaron la gente Claro que sí A Río Grande, señores Nos quedamos aquí mismo En Constanza Ya que coge para allá La cosa que llueva Ustedes se imaginen Coge para Parapá Y más o para otro lugar Ay, no, no, no Mejor aquí Que estamos más cerca Señores, están averiguando Ahora dónde vamos a cocinar Si vamos a cocinar ahí O vamos a cocinar allá arriba Por eso somos hilos Vamos a ir aquí Para unos hartaz Y ahí dile algo, niños Oigan a este Entonces, aquí vamos a cocinar, mam Claro, aquí tenemos Mira, uno para la ropa Uno para la calle Y otro para allí Ay, mi madre ¿Qué es? Eso es como cuava Eso es cuava Oh my God Oh my God, Llelito Ese pino como que me está mirando raro Señores, hombres de campo Se respeta un deseo Miren a Llelito, vean Haciendo la cuestión para el fogón Bueno, señores Llel está haciendo aprendición Hombre de campo Se respeta donde sea Y come donde sea también Que no sabes tú Opa, opa Ah, ah Repeto para José Eh, eh, eh Repeto para Llelito Eh, eh Prendieron el fogoncito Tú no ves que uno sabe de eso Uno de campo Tú no ves para palo como nada Dile, dile, dile Velo ahí El fogoncito Prendí esto Señores, como no te ha quedado en ningún lado Porque cada uno está en el campo Señores, estás haciendo como una calorcista Que es el fin Dale pa' allá, mami Dale pa' allá Ay, ya no va mi chivito Carajo, me lo desaborean de chivo Llelito Los palos se valoran, se respetan Dios mío Ni los palos se le salvan a esta gente, señores Ni los palos Bueno, señores, ya echaron el aceite A la paila Vamos a prender esta paila José, dígale, dígale Aquí se está sudando Aquí somos moscanos Aquí somos esto Se está haciendo la cuestión José, ¿cómo es lo que dijo el hombre? Que dice que el Llelito no tiene arte ni para prender un fogon Dice que el ladrón de Llelito Que nada más se lo jugabilla Dice que la fresca, señor Llega la pata Señores, mami Yo, la suquita Para el pollito Digo Para el marranito Ah, no, para el chivito Señores, aquí está el otro caldero Para el arrocito El aceite para el arrocito La sal La sal para el arroz Cuidate si se salga, mami Cuidate si se salga El 10, pero yo creo que mami lo salo Saca, saca Ni el mar, tiene tanta sal como eso ¿Cómo estás liberando? Dice mal que está mal ¿Cómo yo vas a sacar la sal? Sí Mami, te sigo con la paila Digo, con el azúcar Y con el caldero Y con la sal El segundo Mi gente, sigan viendo Señores, ya me entré con este Yo como que perdí la cuenta De que cayó Lelo en ese caldero Véanlo ahí, véanlo ahí Ay, mi madre Señores, sacaron a Lelo Le cae nero Bueno, seguimos Sigan viendo Se está quemando esa vaina en un solo lado Hay que llamar a los bomberos Hay que llamar a los bomberos, niño Niño, hay que llamar a los bomberos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Lelo? No, está un chivito que yo estoy ahí ¿Qué sabe? Que yo se pese la azúcar que se está quemando Sí, porque primero tengo que echarle el azúcar Para quemarla Ay, 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 mi gente Sigan viendo Mami, trajo el chivito Con cuidado Con cuidado Así que me gusta Lelo Vete en acción Vamos a probar Que ellos son del héroe Vamos a probar ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No nos envenenemos Sí Pero se está viendo la radiación Yo he cocinado chivito Hasta el chayero Que yo me llevo Pero, envenenado Ay, amigo, empezando ¿Qué tal? Empezando que están ¿Qué pasa con la música? Ponme la música, ponme la música Que no me guste esa vaina Lelo, mueve esa vaina bien ahí Tú sabes Menea, bate que bate Bate que bate Si lo muevo se sale Mira un grano Sí Eso es lo que te toca Ay, déjame ese Mira, eso es lo que le llaman Los granos del chivo Déjame ese cadero, por favor Déjamelo ahí como por 55 minutos El mejor arroz El arroz de Constanza Oye, arroz del campo Somos campesinos todos Sopla Ese arroz va a quedar como es, mamacito Mami, remenejame eso ahí como es Remenejame Bate que bate Bate que bate Señores La paila ya está puesta Eso está tapado Ahora yo voy a disfrutar de la naturaleza Ay, qué rico No parece una Un panadía viva por aquí Que me pique Ahí sí es verdad que me Ay, 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 ay Miren algo por allá Miren algo por allá Miren algo por allá Ustedes vieron que está aquí que yo viene Y miren eso El sol El final, mi amor El final Y estoy esperando esto Como que tengo una hambrita, mi amor Esperando esto Ay, 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 mamá Ni qué carnita más rica Lo que no sabemos si es chivo o es perro A la movición Se ve bonito ese Se ve bonito ese Se ve más rico Mami, te me queman Oye, oye, oye Señora, ahí me da la promoción EYH Está cru Todavía está cru Hay que darle una toma Hay que echarle agua Mamá, Lesslie, echarle agua Echarle agua, echarle agua Bueno, mamá Un palo Sí Lo que no va a saber a perro Niño Métete Y eso, dice ¿Qué estábando? Dice Ahí está la gente En cocinación Y yo, mi amor, aquí Muy chill Normal en mí Porque es un sueño Un sueño Pero un sueño Que tengo Señores, está lloviendo Vean El carro tuvieron que ir a subirlo Porque después no va a poder subir Porque está cayendo pila de agua Ustedes vean Miren, señores Se da la mojación Vean Y lo caídero Ahí, mi amor Encendió esto Mami, mi padre Y Kylie por aquí Jodiendo como siempre Señores Ya el agua Paró Bueno, campó un poquito Un poquito Y miren Aquí estamos viendo Si el arroz está Mami, le estoy echando un poquito de agua Para ponerlo de nuevo Para que esté NISTITO NISTITO Ya le dio No, 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 no No, no No, no Dame un chido Lo que tengo que poner Ah, pero está, lo está, mami Sí, está Porque es que está hambre Que yo tengo Me dice que sí Que está Señores, hay que ver si se quiere prender Después de ese aguacero Que cayó Porque vean A la piedra Todo mojada, mi amor Pero como tenemos A Don Lelo campesino aquí Él arregla todo Señores, la gente está haciendo Lo necesario para aprender eso Que bruto Señores, la gente está todavía en la calle Y Lelo ya se puso a hacer la yuca Él hace más de lo que tú estás haciendo Claro A no perder tiempo Miren, miren, miren Lo que se encuentra en el campo Es una frisista Hasta lo que tengo La comitista, amores Miren eso, miren eso Un guineto maduro para la comida ¿Sabes lo que tú hiciste? Hay piso, sí Es de los míos Que me aprovecho Un señor Vean, me lo regalo El guineto Ustedes saben qué es Mi amor Padre, la roja Ya que no hay potaxio Por ahí no maduro Echale el sazón a la paila Miren, miren, miren Pero meneámelo eso, mami Meneámelo Bate que bate Bate que bate Falta eso, falta eso Dale a ston Señores, o sea, no lo puedes Dejar en la paila Llaman como cinco carnes ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Relame, yo Ay, mi gente Ya está la carnita Vean qué linda Oh my God Esto está más bueno, señores Vino que ustedes no quieran saber Vean El final, mi amor Ay, señores La roja blanca Y se puso amarillo Eso fue a safran Que José le echó A la roja blanca Se le echó a safran En el fondo No se lleve, no se lleve Señores, miren la comisión Ay, mi amor Ese chivito está buenísimo La gente Están comiendo Y Lelo Está sirviendo Lelo, yo nada más veo Que tú sacas carne Ni carne, ni carne Ay, José Pero Dios mío ¿Quién es que te ha quedado Que yo no lo veo? Ya ustedes saben Y déjale Dígele, ¿dónde será Que no se oye? Ay, señores Esto está más bueno Ay, qué cainita El final Y al final Mi gente sale el sol Este video que está rico Ay, qué rostro que está bueno El final A buen tiempo A mala hora Comer conmigo por una hora Dime, niña Dime, niña, ¿qué te acuerdas de eso? ¿A la casa tiene más dos segundos? Sí Sí Lo único que yo sé, señora Es que está en el segundo plato El final Dios mío, pero qué Un refresquito Un refresquito Con un hielito Ay, que me regalaron ¿Tú supiste? Ay ¿Qué es lo que hace? Es que ahí se metió Como diez platos Dame flaca la mardita 40 años ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Creo que el yuca está bueno Bueno, me alviente Nítido Chiriguitos Ya terminamos de comer Ahora vamos a darnos un baño Ya la yuca está Entonces cuando terminemos de bañarnos Vamos a ir a comer otro poquito de yuca Mami, cuéntate ¿Está bueno ahí, mami? Está bueno, está bueno ahí, mami Dios mío, tiene que estar buenísimo Ahí adentro Porque yo como que no me quiero bañar Ustedes supieron ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hace? Lo mejor de la vida es disfrutar con la familia Miren como estamos todos Vengan José, sí, toma mi de la vuelta Eso es lo que se llama comer y bañarse Y ustedes no saben eso ¿Y qué comer y bañarse? Ustedes no saben eso ¿Por qué ustedes? Dile ahora Hay pueblos que no saben Los que hay agua Y como tú no sabes Te traemos para acá Se bañan Tenía cuatro días sin bañarse Señor, este hombre No te sabe Es barriga llena Corazón contento Una buena comida Un buen baño Ya voy a empezar a ver nada Y ya fuimos No saben Cuando el señor traiga Eh Uy 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 Señor, lo sigan viendo Uy Uy Esta muestra riquísima Y acá él está grabando Uy 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 O sea, como es que tú dices que el negocio Chúpame la burla, coño Chúpame la burla Chúpame la burla Uy Esa duele, esa duele Esa duele Ahora sigan viendo ya No se vañan con ese jabón Jabón de cuava Los otros jabones Los otros jabones Este es bueno Es como los pajaros Es como los pajaros Es como los pajaros Los pájaros que se van ya que con Los jabones El jabón de cuava Ningún proter ni proter ni nada El jabón de cuava es el mejor Claro que sí Y que quiera pegar su tiempo que me aconseje. ¡Woo! ¡Que estamos en roja! ¡Coño! ¡Te le das malo! ¿Cómo te vas a ir a Inahue? ¡Va una chata! ¡Va! ¿Quieres lo pisar? No, no. ¡Va una chata! ¡Va! ¿Ya me le hecha? ¡No! ¡No! ¡Que ya me le hecha! ¡Chata! ¡Va! ¡Va! Yo tengo un sueño todavía, señores. Miren, llegamos del río. Nos comimos la yuca con la carne. El teléfono ya se me apagó. No había luz. Cuando llegamos a la casa no había luz. Nos acotamos a dormir. Y ahora quiero meter levantando. De verdad. O sea, mi bebé, yo me puse eso, vea. Esa musista. Y ahora, pues... A editar el video. Esto fue un martes conmigo. No fue de lo mejor. Porque el álbum me traicionó. El teléfono se me apagó como siempre. El teléfono ya se nos tollo. Espero que les haya gustado el video. Hasta aquí el vlog de hoy. Y... La pasamos súper bien, en verdad. Sí. El final con esta gente. Suscríbete a mi canal. Dejamos la vaina esa que vamos a explotar ahí en el río. Se nos quedó también. Ustedes no ven. Siempre pasa algo que saben que yo no puedo explotar. Pero tú verás que la voy a explotar un día de esto. No sé cuándo ya, pero un día de esto. Hablando con esos videos. T editingaron business. www.pap shuttle Col까요? ¡Gracias!